Pues nada, una Arti o Jungla, me gusta ¿Cómo van esas Rankeds? Dos ganados y una perdida Y esta es la última Es que hoy hemos terminado la script más tarde Sobre las 10 o así Y bueno pues Eh Ha empezado la script más tarde Pasa tu playlist, es una orden Luego grabazo Aquí se vieron bien duras Está claro Si nunca había mirado el cielo desde aquí Está como muy oscuro Esa luna Oye eso la has metido nuevo ¿verdad? Y a esta cosa la has metido nueva ¿no? Porque yo no he visto el cielo así nunca ¿Lol? ¿Y yo? ¿Qué ha pasado? ¿Que un emo de nuevo o qué? Hostia Me pica la rodilla Escuchando un rap Vale, el mío Una pelea por aquí Tiene pinta que se ha hecho Seguridad 2 Que buen daño Que buen daño tío Pelé Erli eh Mira que Erlan tiene buen push Pero es que la pelé esa Con la mierda que rebota tío Para atrás El 1 Supongo ¿no? Eso quita bastante de hecho Prefiero subirme el 2 aquí Vamos a ver Vamos a ver Joder Me voy Me voy Sin guard ni nada Chilling Vale Oye, 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 oye ¿Alguien me puede explicar cuánto se ha curado? ¿Por qué se ha curado tanto tío? No, pero es que iba a divearle Iba a divearle Que el obrero de todo Esa es buena Por la pasiva Ya, ya Ya sé que es por la pasiva Pero que por qué coño se cura tanto tío Ahora viene con Soul Leader A ver si lo puedo matar Vale Vale Hmm, ok Es que se la suda tío Se la suda eh Se la suda peluda tío Es que parece que muere Pero en verdad no muere, ¿sabes? Es que mira eso tío Ah, tengo ulti ahora Muy bien Genial Por lo menos no me ha contado como ulti Este para mí, este para mí Muchísimas gracias Mira, ahora es que es jungla O support No es support No es support, ¿no? Voy a mirar este porque me ha rankeado En ranke este No se muere tío No se muere tío ¿Qué? No se muere tío No se muere tío No se muere tío No me la quiero jugar, tío Porque no sé cuánto se cura Y deja de curarse, tío No, malte Menos mal que ha llegado justo, tío Tampoco me lo ha motivado tanto Si no voy a subir aquí, pero... Menos mal Muy bien, hyzer Un enemigo ha sido asesinado Tampoco me lo ha motivado, tío Que suerte, tío Puta suerte, Illo Bueno, me voy Ya me prego un gladiator, tío, yo creo, ¿eh? A ver si le igualo un poco el healing, tío Así como el que no quiere la cosa No, no, no Vale El gladiator está fuerte Voy 3-1 ¿Cómo hay 3-1? La kill del Ares y la 2 kill de Belé, supongo, ¿no? Va a ser que no Demasiado bueno soy, tío, eso es lo que pasa El gladiator ha sido la compra estrella, ¿eh? Ay, 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 ay ¡Uf! ¡Uf! ¡Aaah! Hago un todo, tío Si no me hubiera dado esa última hostia en la torre Me hubiera salvado De crankies, además, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 Mierda, me voy a comprar un guau. A ver como va a dar la lucha ahora. No quiero luchar aquí, por si me rotan. No me ha quitado nada, ¿no? Literal. Be careful. Yes. No hay por qué luchar ahí No sé por qué estamos luchando ahí La verdad Si la gol está down Pero bueno Que no sé realmente Pero bueno No sé por qué estamos luchando aquí No sé por qué No sé por qué Si también te ha dado felicidad O solo tú No, solo yo No sé por qué No sé por qué Buen call Esto es con Erlan Te curas con el 1 Todo el gato que lo tienes activado Con el 2 Con el 3 Con todo No sé por qué 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 Se ha colado Se ha colado Se ha colado ¡Suscríbete! Tienen poco anti-healing, de dentro no tienen ninguno. Vamos a... bueno, si hay pestilón. Bueno. ¡Suscríbete! ¡No preocupes, mae! ¡Atrág, es un trap! ¡Es un trap! ¡Retreat! ¡Ok! ¡Atrág, es un brazo! ¡Ok! ¡Atrág, es un brazo! ¡Retreat! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tío ¿Por qué lo mata un Ares, tío? Vale, bien ¿Por qué? Buena Que buen turn around En la boquita Buena Que partidita Más rico Y no se viene Tío On my way Be careful On my way Okay Ahí está nuestro Joder No sé si le ha asegurado Con un básico Madre mía Tío Que partida Más caótica Tío ¡Suscríbete! Vale Estoy callado, tío, porque quiero ganar esta puta partida, tío No sé si me explico Vale, vamos ver Vale Bueno Pues al carajo le sigue Madre mía, tío Vas, a favor Llegaste tarde, un poquito Está cortada la partida I'm returning left lane Be careful Be careful Be right back Bueno, a ver qué tal, la última teamfight I will war Be careful I will war Be right back Enemies in middle lane Vale ¡Malé! Mira el CC, niño Vaya CC ricolino, tío Vaya CC ricolino Le hemos metido a lares No me ha quitado nada, tío Si es que qué bien, qué bien, tío, qué bien Ahí sí me ha estado jugando muy bien también Dando buenos combos A dos a veces Ok Ultimate is down Ultimate is down Be careful Not my partner On my way All gang We're not I got out, they got nothing for me, sí Eh Buenísimo Vale Facilito el gameplay, eh Facilito, tranquilito Facilito y tranquilito a la vez, tío Chilling Chilling Bueno, ya tenemos el subidito de Erland Para todos los que pedían 50.000 vídeos de Erland Ahí lo tenemos Chilling Voy a ver las Voy a ver las estos Quita esto que no lo quiero 34.000 de daño No está mal, no está mal No está mal A A